¿Tienes dudas sobre tu salud sexual y reproductiva? No te preocupes, todas esas preguntas incómodas las puedes resolver en www.seexperto.com Y a la fecha estamos atendiendo un promedio de mil preguntas diarias, lo que es una cifra bien importante. La mayoría de los usuarios son menores de 18 años. Entra a Seexperto, allí te esperan profesionales pediatras, ginecólogos, psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales que te orientarán. Allí va a encontrar un buscador en donde él puede ir escribiendo o empezando a escribir la pregunta que tenga. Nosotros tenemos ya una lista predeterminada de otras preguntas que han hecho los jóvenes. Ellos pueden seleccionar cuál es la pregunta que se parece más a lo que están buscando. Se trata de una estrategia creada por la Secretaría de Salud en alianza con la Fundación Santa Fe de Bogotá. Lo mejor es que los jóvenes no tendrán que dejar ningún dato personal durante su consulta. De alguna manera eliminando barreras y eliminando factores de confusión que muchas veces llevan a que se encuentren expuestos en su sexualidad a riesgos que deberían ser innecesarios. Con Seexperto, nuestros jóvenes ya no estarán desinformados. Tenemos un problema muy grave de embarazos en niñas menores de 14 años, que eso no se puede considerar como algo normal, eso es una violación, eso es un delito. Pero igualmente muchos jóvenes menores de 24 años que están teniendo sus embarazos y que esto pues trunca muchas veces su proyecto de vida. Quiere tu cuerpo, quiere tu sexualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!